Construimos junto con la Secretaría de Transporte de la provincia, la unidad de enlace con las universidades y la Secretaría de Bienestar de la UNCO, la Universidad Río Negro y el IUPA, un registro de estudiantes universitarios que estudian en esas casas de estudio para mejorar el acceso al transporte interurbano. ¿Cuál es el transporte interurbano que es de competencia provincial? El que va de una localidad a otra. En este caso para el Alto Valle es muy importante la empresa Cocó, lo mismo que en el Valle Medio, también la empresa Pehuenche y la empresa Las Grutas. Los estudiantes rionegrinos tienen el 50% de descuento, los universitarios, pero detectamos que hay dificultades en generar ese trámite. Entonces hoy no estamos llegando a todos los estudiantes que lo necesitan. Entonces construimos este registro que está colgado en la página de transporte de la provincia, también en las universidades lo van a poder encontrar, donde nosotros podamos detectar cuáles son los estudiantes que les faltan, la tarjeta, por ejemplo la tarjeta Busco o la tarjeta Las Grutas o Pehuenche para poder acceder al beneficio. Vamos a detectar también a quienes pudieron hacer el trámite para tener el 50% de descuento y quienes no. Y también saber de mano de los estudiantes cuántos son los que accedieron hasta el momento. Que eso también nos permite controlar las empresas y el trabajo, tener un ida y vuelta. Así que la verdad que es por decisión del gobernador Alberto Beretín que nos da la posibilidad, la unidad de enlace, de ir con estas propuestas a las universidades a avanzar para seguir generando oportunidades para los jóvenes de Río Negro. Es un trámite muy sencillo que lo van a encontrar por internet, donde se les va a pedir básicamente los datos nombre, apellido, DNI, en qué localidad cursan, en qué ciudad viven, si tienen la tarjeta, qué tarjeta. Básicamente digamos una serie de datos que bueno, que para nosotros van a ser muy valiosos. Y en una etapa posterior, una vez que cerramos, vamos a trabajar para entregarle tarjeta a todos los que les faltan y que puedan tener el beneficio a aquellos que dijeron que no lo tenían.